Bueno Esteban, un año muy particular. Arranquemos por el principio. En esta Liga vas a estar con B.Y. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, todavía no, es algo que yo no lo puedo explicar porque no lo entendí mucho, pero bueno, ya creo que fue un exceso de confianza de mi parte, no haber firmado el contrato y después un cambio de planes sobre la marcha que no lo entendí, pero nada, la verdad que las cosas siempre pasan por algo, eso lo tengo desde hace mucho tiempo y ahora feliz con esta Vuelta Nacional que es lo que me tiene súper contento e ilusionado. Bueno, justamente es la tercera vez que vas a estar con Nacional, estuviste en el Metro en el 2004, después 2018, 2019 en la Liga y ahora volvés. Volvés a cubrir a alguien que está lesionado. ¿Cómo lo vivís desde ese lado? No, es una oportunidad muy linda, a ver, no estaban mis planes volver a jugar esta Liga y bueno, fue todo muy rápido, nos pusimos de acuerdo más rápido todavía y nada, ahora a vivir esta experiencia que la verdad no sé cuánto va a durar en tiempo, pero ya te digo, mi objetivo es ponerme bien y ayudar al equipo. ¿Qué pasó en ese tiempo que no estuviste haciendo básquet? ¿Te mantuviste en forma, estuviste practicando por tu cuenta o te estás poniendo a tiro ahora? No, obviamente que algo hice, hemos empezado a trabajar con el Cone Bessio para el tema de la selección y trataba de llegar bien para aquí a dos meses, entonces la preparación era mucho más tranquila que lo que sería ponerse a punto ahora rápido para jugar ya. Pero bueno, el tiempo lo llené bastante con mi hija, con cosas de la vida de padre que la verdad que me llenan y mucho. Hablamos un poco de ese rol de padre. ¿Cuánto ha cambiado Joaquín en la vida de Esteban Batista? Y yo creo que es, claro, sí, sí, es algo, creo que los que tenemos la suerte de ser padres, sabemos lo que significa el cambio que eso genera, más allá de que siempre lo dicen, es algo común que te dicen, pero bueno, vivirlo es algo espectacular y nada, estamos aprendiendo con mi esposa a llevar esa nueva vida que por ahora nos tiene felices porque bueno, ver crecer a tu hijo es lo más lindo que hay. Cuando Joaquín sea más grande y te diga, papá, yo también quiero jugar al básquet, ¿cómo la ves? Altura va a tener, porque es enorme, la verdad que altura y buena base la sacó el padre, así que no sé, a ver, obviamente que el básquet femenino está creciendo mucho, así que si ella quiere, como papá la voy a apoyar en lo que quiere, así que juega al fútbol del básquet, de Altenia, lo que sea, ella va a poder, la ayudaré e intentaré apoyarla en lo que ella quiere. ¿Qué pasa cuando finalice esta liga? ¿Tenés algún plan medio cercano o algunas conversaciones o no? ¿O vamos a ver lo que pasa ahora en esta liga cortita y para la que viene se verá? No, en cuanto a equipo, nada, yo, a ver, obviamente que la idea mía y la de Nacional es terminar lo más alto posible, vamos en busca de algo que, bueno, que se viene, se nos viene escapando, porque, bueno, a mí también se me escapó la última vez que estuve a Nacional y van a tratar de llegar lo más lejos posible y, bueno, después cuando termine la liga también estaré en la selección, que es algo que me ilusiona en este nuevo reto también, porque, bueno, ya enganchamos todo y creo que es una muy buena oportunidad y, bueno, después que pase eso, veremos a ver cómo estamos de ánimo y, bueno, cómo se dieron estas cosas. Gracias. 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 Gracias.